¡Hola, hola! ¿Qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Los quiero invitar a que se suscriban a este canal, es totalmente gratis. Y ya realizado este paso, comencemos con este videíto. Es la de hoy, mis amores, les traigo esta propuesta de maquillaje. Es un maquillaje súper, súper dramático, lleno de colores, perlitas, brillos, los lentes de contacto que resaltan muchísimo, el pestañol loco. Pero, mis amores, para este maquillaje pusimos a prueba estas sombras líquidas de la marca Ultramo. Yo creo que ya muchos de ustedes han visto miles de reseñas sobre estas sombras líquidas o a lo mejor tú ya las tienes. Pero en esta ocasión es la primera vez que las utilizo y pues bueno, este fue el resultado, mis amores. Pero a continuación les voy a estar leyendo un poquito sobre estas sombras líquidas de Ultramo. Porque de primera instancia tenía un poquito de curiosidad a ver qué onda, cómo es que se comportaban, qué iba a pasar, me iban a gustar, las pude trabajar. Ahora sí que todos los detalles aquí te los voy a dar. Y es así como se ven de cerca las cajitas. Quiero que aprecien ver los detalles, así es como se ven. Estas sombritas líquidas, mis amores, hay más colores, pero yo solamente estuve comprando la azul y rosa. Y pues hasta el día de hoy me ha gustado muchísimo. Estoy muy satisfecha con esta compra. Y ahorita les voy a hablar un poquito sobre la descripción de este producto. Y es así como viene ya el producto, mis amores, en estos plastiquitos. Así es como se ven. Y en la parte de atrás pues viene ahora sí que la descripción del producto. Y aquí en la cajita nos dice líquido Ultramo, sombra de ojos. Nos dice sombra líquida de ojos, excelente pigmentación. No pegajosa, cerros cubrimientos, fácil de usar. En descripción nos dice sombra líquida con color mejorado que durará horas sin tener que estar retocando y ahora sin lentejuelas. También este producto nos dice que una vez abierto nos dura 24 meses, ¿ok? En este tutorial, mis amores, tuve un poquito de dificultad con este producto porque ya se me están secando. De hecho, los tengo desde diciembre, si no me equivoco. Y desde diciembre hasta ahorita los estoy utilizando. Y casi, casi están secos, mis amores. Está la pastita como pegajosita, como ya chiclosa. Lo pude trabajar muy bien. Logré rescatar el producto. Pero yo siento que ya finalizando este video, pues ya no va a servir. A menos de que haga otro video, no sé, mañana. Pero no, mis amores, me tardé muchísimo en hacerles este videíto y pues casi, casi que no lo tengo para ustedes. Y pues bueno, mis amores, a continuación los quiero invitar a que me acompañen a ver el demo. Ahí te muestro el paso a paso de cómo fue que yo hice este maquillaje. También te estoy mostrando los cosméticos y artículos que estuve utilizando pues para realizarlo. Así que los dejo con las imágenes y ahorita nos vemos. No se me vayan. Voy a comenzar con este glosecito de la marca de Beauty Curations. Este es de la colección Take Me Back. Es súper agradable tenerlo en los labios. Y aparte huele delicioso a cereza, mis amores. Y vean, está muy, muy bonito. Y oh my god, ya casi me lo termino. Para este maquillaje voy a estar utilizando una cinta adhesiva como esta y la voy a estar pegando así de esta manera. También estaré utilizando este corrector en barrita de la marca Bisú en el número 2 en el tono Light Beige. Al corrector de Bisú le voy a dar el uso de prebase de sombras. Lo voy a estar aplicando en el párpado móvil y el fijo. Y ahora con un pincel planito como este voy a pasar a difuminarlo muy bien. La paleta que estaremos utilizando para este maquillaje será esta de la marca Amorous que se llama Remember Me. Y voy a tomar este primer color morado. Voy a estar tomando esta sombra con este pincelito mediano. Este pincel es de la marca Clean Color. Te lo recomiendo muchísimo. Hace un excelente trabajo. Voy a depositar esta sombra en toda mi cuenca haciéndolo de esta manera. De primera estancia voy a depositar el producto. Y ya después paso a trabajarla, difuminarla. Regreso con la misma paletita y ahora voy a tomar este color rosa fuchsia que vean ya casi me la termino. Y esta sombra la voy a tomar con este otro pincel que es un poco similar al anterior, solamente que este es un poco más suelto. Lo voy a estar depositando enseguida del color morado. Voy a empezar a hacer un degradado entre estas dos tonalidades. A continuación regreso a tomar más color morado. Como pueden ver se me esfumó un poquito y vamos a darle más intensidad y profundidad a lo que fue este tono. Recuerden que yo siempre les he dicho que si es necesario regresar con alguna tonalidad para seguir trabajándola, pues hay que hacerlo. Aquí viene ya la protagonista de este tutorial. Voy a estar utilizando esta sombra líquida de la marca Ultramo. No viene el color, le vamos a llamar azul. Voy a aplicar un poquitito aquí en mi mano y ya después con este pincelito planito de lengüita de gato voy a tomar este producto, la sombra líquida. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer un corte, un medio cut crease y vean, lo voy a estar haciendo como comúnmente lo hago. Batallé un poquito para trabajarlo, pero ya al final sí pude y me gustó el resultado. El producto está muy buenísimo, lástima que ya tengo mucho tiempo con él. Después voy a regresar a tomar más sombra morada, la misma que utilizamos al principio del tutorial. Lo voy a estar concentrando en la esquinita de mi ojo, el canto externo. También la voy a entremeter un poquito con la sombra azul. Después voy a estar utilizando este hermoso delineador líquido para ojos. Este es de la marca Naturone en el tono oro. Voy a estar aplicando estos brillitos en donde hicimos el corte y también para que se vean un poquito más estos brillos voy a dar dos capas. Pues voy a estar utilizando esta otra sombra líquida de Ultramo, la vamos a llamar color rosa. Ahora voy a estar utilizando un pincel súper delgadito como este y voy a tomar el producto así de esta manera. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer una línea al final de las sombras. Ahora voy a estar utilizando mi delineador favorito. Este es de la marca Prosa 4 en 1 en el tono negro. En este maquillaje no voy a hacer delineado, solamente quiero aplicarlo o hacer una línea muy finita en la raíz de mis pestañas. Y a continuación voy a estar utilizando mi rizador de pestañas y voy a pasar a rizarlas muy bien. A continuación voy a estar utilizando esta máscara de pestañas que también es de la marca Prosa 4 en 1. Esta es Maxi Volume Silicón. Cepillo de silicón, fórmula contra el agua. Voy a dar unas cuantas capitas a mis pestañitas superiores. También estaré utilizando estas medias perlitas. Y digo medias porque no están completas. Estas las pueden encontrar en la aplicación de Shein. Lo que me gustó de estas perlitas que ya traen pegamento y me es más fácil aplicarlas. Una sí se me cayó pero la tuve que pegar con el pegamento de pestañitas y listo. Y vean, se ven muy bonitas, resaltan un buen. Ahora voy a estar utilizando este lápiz negro de la marca By Apple y voy a delinear mi línea de agua superior e inferior y también en el lagrimal. Y de pestañitas postizas voy a estar utilizando estas que también las conseguí en la aplicación de Shein. Están muy, muy dramáticas. Para pegar las pestañitas voy a estar utilizando este pegamento de la marca Sanille. Este se llama Mix Girl. Ya le puse un poquito de pegamento a la tirita de la pestaña y ahora voy a pasar a colocarlas con estas pinzitas. Y también voy a hacer un poquito de aire para que se seque más rápido. Mientras seca la pestaña vamos a pasar ahora con la preparación de rostro. Voy a estar utilizando este primer de la marca Sanille. Este primer en spray dice que es muy refrescante y sí, mis amores, una vez que te lo aplicas te deja la piel fresca y aparte el aroma está divino. Mi base de maquillaje voy a estar utilizando esta que me gusta muchísimo. Es de la marca Beauty Corrections que se llama Flawless Stay Foundation. Mi tono es el FS 5.0. Ahí te lo muestro por si gustas tenerlo de referencia. Lo voy a estar aplicando directamente a la esponjita y de ahí a todo mi rostro. Esta base me gusta porque la cobertura que tiene es media y me deja la piel un poquito brillosita. En el corrector voy a estar utilizando el de la misma línea de Beauty Corrections Flawless Stay Concealer. Este es en el tono C14. Aquí te lo muestro. Y este lo voy a aplicar debajo de mis ojos, en el centro de mi nariz, a los costados de mis labios, en la barbilla y un poquito en mi frente. Ahora con una mini esponjita como esta voy a pasar a trabajar todo el corrector. Lo voy a estar haciendo de esta manera a toquecitos porque siento que tiene un mejor acabado. Y también de la misma marca voy a estar utilizando este polvo compacto. Este es en el tono FS P 8.0. Y ahorita mis amores se me prendió el foco y dije voy a hacer un tutorial utilizando solamente esta marca. ¿Qué les parece? Déjenme en la parte de abajo si quieren que lo haga. Regresando con el tutorial voy a estar utilizando la esponjita que trae este polvito. Vamos a pasar a sellar todo el corrector. Y ahora sí me gustó muchísimo esta combinación. La base, el corrector y este polvo compacto como que fue demasiado bello. La siguiente paleta que estaremos utilizando será esta que viene muy completo. Es de la marca Sanijen. Es para prepararnos el rostro. Para tomar el contorno voy a estar utilizando esta brocha grande y suelta. Voy a comenzar aplicándolo en mis cachetitos para que se me vea mi rostro más finito o más delgado. Para darle dimensión a mi frente ancha lo aplicaré en la raíz de mis cabellitos y también en el área de la papada. A continuación voy a cambiar de pincel a uno más pequeño y angular como este. Voy a seguir haciendo contorno. Ahora es el turno de mi nariz. Haciendo este truquito visualmente la hacemos ver más delgada o finita. De rubor voy a estar utilizando esta hermosa paleta. También es de Beauty Correction que se llama Floral Bloom. Y voy a tomar este tono rosa. Para tomar este ruborcito voy a estar utilizando esta otra brocha más grande que la anterior. Y obviamente lo voy a aplicar en mis mejillas y en la puntita de mi nariz. Me encantan los rubores rosaditos. Vean, se ve muy muy bonito. A continuación voy a regresar nuevamente con la paleta de la marca Amorous y voy a tomar este color morado. Esta sombra también es mate. Voy a tomar esta tonalidad con este pincelito mediano y lo voy a estar depositando debajo de mis pestañitas inferiores. La siguiente máscara de pestañas que estaré utilizando será esta de la marca By Apple. Esta se llama Oh My God Eyelashes. Eleva y define cepillo de silicón. Voy a dar unas cuantas capitas a mis pestañitas inferiores. De iluminador voy a estar utilizando nuevamente esta paleta de la marca Sanijé y voy a tomar el tono más claro. Voy a tomar una brocha mediana como esta para tomar el iluminador y lo voy a estar aplicando en las partes altas de mis pómulos. Un poquitín en la sien, en la barbilla y en la frente. Y vean, está muy bonito este iluminador. Me encanta. Ahora voy a cambiar de pincel a uno más pequeño y finito como este para seguir aplicando el mismo iluminador. Lo voy a aplicar en el arco de cupido, en la puntita de mi nariz y en el centro de esta y ya por último debajo de mis cejas. Pues voy a estar utilizando este polvo chispeante. Es como un polvo de hadas. Este es de la marca PIW en el número 02. Y vean ese swatch. Wow, está muy bonito. Y decidí aplicarlo en todo mi rostro para que me dé ese efecto de destellos. Siento que en el video no se ve muy bien los brillos, pero en persona mis amores se ve muy muy lindo. Ahora vamos a pasar con los labios. Voy a estar utilizando este crayón delineador para ojos y labios color durazno. Este es de la marca By Apple, el de la manzanita. Con este lapicito solamente voy a pasar a delinearlos, ¿ok? Del labial ya saben que el labial es opcional. Voy a estar utilizando este lip gloss de la marca Heidi Beauty. Esta marca es súper económica, mis amores, y hace un excelente trabajo. Me gustó muchísimo este colorcito. Siento que le favorece muy bien al maquillaje del día de hoy. Ya algo más tranqui, algo más discreto. Para finalizar y sellar el maquillaje que nos dure muchísimas horas voy a estar utilizando este spray finish de la marca Amorus que se llama Makeup Fix. Este es natural y también trae extracto de aloe, ¿ok? Y aparte huele delicioso. Y así fue como yo realicé este maquillaje. Como pudieron ver en el demo fue súper fácil de hacer. Sí está un poquito largo porque hay que trabajar muchísimo las sombras, ponerle el brillo, las pestañas, las piedritas. Como pudieron ver la tuve que agarrar uno por una. Pero al final me gustó muchísimo el resultado. Ya viéndome ahorita aquí en pantalla, como que ya no me está convenciendo mucho el labial. No sé si me lo voy a cambiar para las fotos, no sé todavía. Pero bueno, mis amores, espero que les haya gustado muchísimo el resultado. Y tristemente hemos llegado al final de este videíto. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no te olvides de dejarme tu huellita de amor. Y déjame en la parte de abajo algún comentario que yo voy a pasar a contestarte y a dejarte muchos corazoncitos. Y súper importante, les dejo en la cajita de información abajo de este video. Ahí les dejo mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. Y pues ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima, ¿ok? Bye.